El Hospital de Tavera, con su colección de pintura, engrosa el rico patrimonio pictórico de Toledo. En este marco de ciudad rica y poderosa, vino a vivir uno de los grandes pintores de todos los tiempos, el Greco. En el mismo convento de Santo Domingo el Antiguo, donde está su tumba, se conserva in situ el primer encargo que hizo en España. Se ha escrito tanto del Greco, que es mejor limitarse a decir que después del Museo del Prado, es en Toledo donde hay más obra de este pintor. Su paleta de colores breves, sus figuras de abultado volumen y sin peso aparente, y su personal y estilizada estética, fueron instrumentos narrativos de los valores de una contrarreforma, que luchaba con ardor contra las ideas del protestantismo. El Greco, además de un espléndido pintor, fue un magnífico propagandista. Gracias por ver el video.